Con expectativa y sobre todo con ansiedad, los alumnos de la Universidad Unasur aguardan la reconsideración del CONES ante el cierre de varias facultades. Los mismos estuvieron en vigilia de una manera diferente y piden la oportunidad de seguir estudiando. Que vengan, que vengan directamente porque es que nunca vinieron a revisar. Gracias, en este momento gracias al diputado Carlos Núñez, que se tomó la molestia de tantas personas de poder venir y hacer todo. Entonces, ¿qué queremos? Que si nos van a evaluar, nos devuelvan el derecho a seguir estudiando, porque tenemos un pequeño peligro. Nos partieron la educación a la mitad, estamos en mitad de año, nos van a perjudicar todo un año. Entonces, lo que queremos en este instante es que por favor entiendan la posición nuestra, necesitamos la educación. Ahora, acá en Unasur tenemos acceso a la educación de manera económica, no es barata. Que se nos respete como paraguayo, que nos den la posibilidad de seguir estudiando, que nos dejen seguir nuestros sueños. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de intervención, pero que haga su trabajo, que sigan los procesos. Seguimos esperando la intervención, las puertas están abiertas para la prensa, para la gente del CONES, que vengan a ver nuestra infraestructura, que contamos si tenemos problemas, falencias, que nos digan, que nosotros lo corregiremos, pero queremos que nos den esa posibilidad de seguir soñando. La resolución de la reconsideración por parte del CONES se espera para este viernes. De allí la esperanza para los alumnos de seguir estudiando.